Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por haber venido en esta tarde en la que parecía que solamente había ojos para el presidente chino, chinchimpino, como se llame, y realmente veo que algunos todavía tenéis la decisión de venir a algo mucho más importante que lo que puede hacer el presidente chino en España, en esta tarde ya del mes de noviembre, casi última. Bueno, esto de poner las sillas así no es porque los carlistas seamos mucho más modernos de lo que éramos antes, no, es que costaba muy caro cambiarlo, y francamente, pues nos ha parecido que aunque no sea lo más fashion, en cualquier caso, queda muy moderno, ¿verdad? Pero vamos a hablar desde el atril, que es de donde se abra, porque además así se ve a todo el mundo que está aquí presente, los que no vean son los que están en el piso de arriba, pero en cualquier caso, yo creo que es una cosa que nos verán por televisión, lo cual es magnífico. El acto se está grabando, luego tendremos el orgullo y el honor de ponerlo en la página web de la Fundación Ignacio Larrebendi. Bueno, agradecimientos a todos ustedes, agradecimientos naturalmente a los autores, Pablo Larraz y Víctor Sierra Sesuma Arizna Barreta, que está allí con toda humildad al fondo de la sala, no sé si porque es humilde o para controlar que no se escape nadie y todas estas cosas, porque menudo que es Víctor, sobre todo que no se escape nadie con fotos, porque como sepa que tiene algún archivo, se lo ha perdido, se lo lleva en cualquier caso. Bueno, naturalmente agradecimientos también a Augusto Ferrer Dalmago, el pintor de batallas, el yo que mejor ha representado y es capaz de poner en el papel la mística de los hechos que relata. Es una cosa francamente extraordinaria como se puede plasmar en una pintura, el espíritu, la fe, porque también, y luego naturalmente cuando habla, tiene cuadros carlistas, el espíritu del carlismo, y él lo que pasa es que los cuadros carlistas que tiene son casi todos en la tercera gana carlista, un poco históricos. Pues, de la época que retratan estas fotografías que tenemos, me parece que no tiene más que uno que yo sepa. Así que desde aquí te lanzamos el reto de que, inspirándote en estas fantásticas fotografías, nos des el cuadro definitivo de la guerra del 36 con los pinceles de Augusto Ferrer Dalmago. Bueno, muchas gracias también a Mafre que nos cede gratuitamente este auditorio, lo cual también es muy de agradecer en estos tiempos que corren, a las familias de los fotógrafos, a las familias de los requetes que fueron, los fotógrafos que fueron requetes, que han cedido amablemente estas fotografías que dan el espíritu y el alma de aquellos hombres extraordinarios que fueron con más ilusión que con otra cosa a la guerra en el 1936. Muchas gracias porque de verdad, sin vuestra cesión, sin vuestro cariño, no habría sido posible. Algo que todas partes dicen que es imposible que después de 80 años de la guerra civil aparezcan todavía fotografías inéditas. Y además de una categoría, está por aquí el editor de la Esfera de los Libros, gracias también a la Esfera de los Libros por la presentación magnífica del libro, que es una joya literaria. Dicen que son fotos de una calidad extraordinaria, de una calidad que no las hay, ni las hay en todos los que llevan el nombre, los capas, los no sé qué, no sé qué, nada, no hay nada parecido. Así que hoy es una jornada extraordinaria. Esto es una obra, yo había notado aquí para que no se me olvidara, única, imprescindible e irrepetible. En retrato de un momento de guerra, ahora ya sabéis que la pretenición es aquella figura literaria, figura retórica que se utiliza mucho en los abogados para decir que no se quiere hablar de aquello que se está hablando. Yo no quiero hablar de la ley de memoria histórica, de la ley de revancha histórica, pero esto es auténticamente un ejemplo de la verdad. La verdad es la que nos hará libres. Este libro expone con sencillez un relato extraordinario basado en las fotos y con el hilo conductor de las cartas, que son testimonios vivos y auténticos de la gente a quienes representan las imágenes. Unas cartas que son extraordinariamente emotivas, conmovedoras, que traslucen evidentemente una época que ya no es la nuestra, pero una época fantástica. Yo, como naturalmente de todo ello va a hablar mucho Pablo, va a hablar también Augusto, yo cuando pensaba en dirigir estas palabras de presentación, no sabía exactamente qué es lo que debería hacer y me he percibido que lo que podía hacer mejor era poner el alma también de un requeté en la presentación. ¿Y qué requeté tengo yo más cerca que mi padre? Que hay aquí alguno de mis hermanos, que nuestro padre, que nunca nos hablaba de la guerra, no era un tema como creo que era en todos los que combatieron en la guerra, no hablaba, pero que ya en el año 2000, poco antes de morir, en una obra que yo fuera semibiográfica y cuasi póstuma, que se llama, además, así se hizo Maffre en mi tiempo, porque él naturalmente fue el creador del impulso de Maffre desde un edificio que está aquí al lado, el número 25, que apenas tenían planta y media, hasta llegar a lanzarla al mundo internacional y grande que es hoy, pues publicó su libro y en ese libro metió como de matute todas sus cosas y entre ellas esa visión en primera persona de su paso por la guerra. Yo creo que es lo mejor, ya sabéis que dicen que lo mejor para guardar un secreto es publicarlo, porque la gente no lee libros, entonces naturalmente está buen recaudo, es seguro la cosa. Entonces yo, para evitar que eso no ocurra, pues os lo voy a leer, algunos extractos son para ser 5 o 10 minutos, pero son tan conmovedores, sinceramente espero que no se me quiebre la voz en la lectura. Vivíamos en San Sebastián, en la calle de Etaria 20, en un piso que desde hacía más de 30 años teníamos alquilado todo el año para pasar normalmente el verano, por lo menos el mes de agosto. Era una casa con exteriores e interiores, el nuestro era el último piso exterior y en el interior vivía el anarquista más conocido de San Sebastián, no recuerdo su nombre, lo que agravaba la situación porque pocas semanas antes, está hablando del 36, mi padre había pronunciado un discurso en un mitin tradicionalista en la ciudad. El 17 de julio por la tarde empezaron a llegar noticias del movimiento de tropas en Marruecos con que se inició el alzamiento y se vio el nombre del general Franco. Fue cuando mi padre me dijo que si él, Franco, iba a dominar la situación, todo estaba perdido. Nunca pude enterarme por qué pensaba así, aunque obviamente no le tenía simpatía y quizás previó su actuación cruel en la posguerra. El 20 de julio mi padre se trasladó al Hotel Excelsior, en la misma calle Guetaria, regentado por María Yurrita, de vieja familia carlista, porque pensaba que podía ser buscado en cualquier momento. A los pocos días se pasó a Navarra por el Goyerri y se afeitó su característica barba. Seguimos en San Sebastián y no supimos más de él. Recuerdo que en esos días de ocupación republicana yo iba a la playa de la Concha, a la caseta de Zervas y Asnaola, donde mi familia había ido durante décadas. Tuvimos noticias de la batalla de San Marcial, en Irún, de la columna del coronel de Orlegui con el ejército republicano, rojo para nosotros, con muchas bajas y muertes. Fue una acción en que acabó tomando el mando el tío de mi mujer con el que residían en el verano ella y su hermano Armando, el entonces comandante José María Troncoso, que se acababa de pasar a la zona nacional. Incorporado a la acción de guerra inmediatamente, tuvo que tomar el mando a causa de las bajas y la muerte del coronel de Orlegui y del teniente coronel Ortiz de Zarate. Se le concedió la medalla militar individual por haber conseguido una victoria que parecía difícil y que fue decisiva para el triunfo de la guerra en el norte. A mediados de septiembre, se veía que San Sebastián iba a ser ocupada por las fuerzas navarras. Decidió mi madre que nos fuésemos otra vez al Hotel Excelsior, aunque no sé si fue acertado, puesto que en las tensiones que se preveían era más fácil asaltar un hotel que una casa particular. La noche del 12 al 13 la pasamos mi hermano, Luis Manuel y yo, teníamos 14 y 15 años preparando y cosiendo banderas nacionales. Por la mañana salimos alegres y responsables a la calle a ver si nos encontrábamos con los que entraban, como así ocurrió en Ategorrieta. Fue un acto imprudente que no tuvo consecuencias. Hacia las 12 de la mañana llegaron los 40 de Artajona al puente de Santa Catalina, donde después estuvo largos años el domicilio de mi familia. Fue impresionante. Venían andrajosos, con boina roja sucia, algunos con alpargatas, bragados más que por la lucha por andar en el monte. Eran voluntarios carlistas de pueblo. ¿Quién sabe lo que ahora pensarán sus hijos y nietos? No hubo defensa ninguna. La noche anterior había sido la huida por el puerto y por la carretera hacia Bilbao. Esa noche grupos anarquistas, dirigidos precisamente por nuestro vecino, querían dinamitar San Sebastián. Se pusieron voluntarios del Partido Nacionalista Vasco que salvaron la ciudad. En los tiroteos pereció precisamente nuestro vecino. San Sebastián estaba absolutamente vacío. Casi nadie se atrevía a salir de sus casas. Solo nosotros, jovencitos imprudentes. El tiempo en San Sebastián se fue deslizando tranquilamente. Los hermanos acudíamos al Colegio de Santa María, de los marianistas, en la cuesta de Aldapeta. Yo acabaré el bachillerato, mis hermanos a continuarlo. En mi clase había compañeros del Colegio de Madrid con las mismas circunstancias, aunque otros, como Pepe Márquez, después de Ucla y Santa Cristina, iban al Colegio de los Jesuitas. Conmigo estaba Juan de la Cierva y se estrechó nuestra amistad. Era la persona con la que más me comunicaba, a pesar de que no estaba en ninguna unidad carlista, como me ocurría a mí. Estaba conmigo cuando le dijeron que su padre había muerto en un accidente de adivación regular en Londres. Mi hermano Luis Manuel seguía en el colegio, siempre con notas pésimas. Creo que nunca dejó de ser el último de la clase y le suspendía en todas las asignaturas. Luego fue médico famoso e investigador importante en Estados Unidos, pero en fin. Él con dos amigos, Paco Herrera, su abrío del famoso Ángel Herrera, Ángel Herrera Oria, y Javier Crevá, desde una familia vinculada a la nuestra, habían abandonado el colegio, cambiado de nombre, incorporado a una unidad carlista, pero no sabíamos a cuál. Decidía a los 16 años ir a visitar unidades carlistas en el frente de Cataluña para buscarlos. Falsificaba los salvoconductos a pesar de mi deficiente caligrafía y llegué a muchos sitios, desde Sort y Trem a zonas más al sur, hacia Teruel. Iba a las unidades y trataba de averiguar si mi hermano estaba allí. Pasé por Lérida, enfrente estaba la ciudad con sacos terneros en todas las bocacalles y el ejército republicano al otro lado del río. Fue infructuosa mi búsqueda, pero una de las experiencias interesantes de mi vida que además hacía con complejo de cobarde porque teniendo un año más que mi hermano era él quien se había ido a luchar en el frente. Después de mi regreso a San Sebastián, mi tío, Antonio García Tapia, famoso torino-ralingólogo, bien relacionado con las autoridades, nos comunicó, no sé cómo, que había tenido noticia de ellos y fuimos mi padre y yo a Zaragoza para encontrarnos en la Basílica del Pilar. Habían estado en el Tercio de Lácar, uno de los más destacados de la guerra y el que tuvo más bajas de todas las unidades carlistas. El encuentro fue emocionante. Casi no los reconocíamos del aspecto que tenían. Eran niños que habían luchado como hombres. Volvimos a San Sebastián. Mi padre y mi madre se sentían muy aliviados, pero muy pronto mi hermano decidió que él quería volver a incorporarse al frente con autorización, lo que por supuesto yo también decidí hacer. Entonces, negociamos con mis padres ir a una unidad de Radio Requeté que tenía menos peligro, pero en la que un mes antes de incorporarnos un gran amigo mío, Ernesto Cardona, el gordo Cardona, como le llamábamos, perdió la vida en la Batalla del Lebro. En el mes de julio salimos, fuimos a Zaragoza, casi todo el viaje en un vagón de mercancías y pasamos una noche en la Pensión Saldúa, en la Plaza de España, donde se une el coso con el paseo de independencia. Zaragoza era interesante, soldados, requetes, farangistas, una ciudad en pie de guerra, eje para todo el frente. Al día siguiente seguimos también entre Nataruela hasta Santa Eulalia del Campo, donde bajamos para ir en un camión al próximo pueblo de Alba, donde estuvimos en la segunda compañía de Radio Requeté de Campaña. Era un sitio pacible y nosotros estábamos deseosos de que nos destinasen a primera línea, lo que no llegó a ocurrir. La compañía estaba a cargo del teniente Leopoldo Rich, de familia conocida de San Sebastián, aunque no precisamente con espíritu carlista. Nunca me llevé bien con él, especialmente porque tenía antipatía a mi hermano, más levantisco que yo, a quien tomó ojeriza. Había acabado la guerra en Cataluña... No, perdón. Me veo un gran silencio, la verdad es que a mí me emociona leerlo. Los últimos días de 1938 estuve de permiso y en San Sebastián y por algún problema me quedé un día más, sin permiso, claro, el 1 de enero de 1939 y nunca olvidaré un paseo por la concha con mis padres en uno de los días más claros y limpios que recuerdo en mi vida. San Sebastián siempre es ideal en un buen día de invierno. A mi regreso, con la irregularidad de no haber pedido permiso, me encontré con que se hubiera agudizado los problemas con el teniente Rich en relación a mi hermano y con comentarios negativos de mi correspondencia que él leía al salir y al entrar. Yo la tenía política con Miguel Ángel Astiz y otros de la ET como José Váscones y Ignacio Ruiz de la Prada y Pablo Iturria. Él lo comentaba en público. Comprendí que debía hacer algo y decidí abandonar la compañía sin permiso también, naturalmente. Por ello, el teniente dio un parte sobre mí por abandono de servicio en el Liga de Fuego. Me incorporé a la compañía de Toloso del Tercio San Miguel de la que era el fero y mi amigo José María Queregeta. No sé cómo me enteré de dónde estaba, pero allí llegué. Esta compañía se había fundado con carlistas de San Sebastián que al fracasar el levantamiento fueron a Pamplona al mando de Elías Queregeta hermano de José María, mítica figura del carlismo español. El que murió en la división azul que era Ignacio Sánchez Ocaña y José María Queregeta hicieron agradable mi estancia. También fue agradable coincidir con verdaderos voluntarios que habían soportado voluntarios como estos que aparecen aquí en las fotografías que habían soportado momentos muy difíciles siempre con humor, generosidad, caballerosidad y caridad. En lugar de tratarme como un novato imberbe me ayudaban en lo que podían. Supongo que no ocurrió así en todas las unidades de un lado y otro de la guerra civil. Tuve suerte como la mayor parte de las circunstancias de mi vida. La primera vez que entré en fuego directo iba al lado de uno de mis viejos compañeros de Tolosa cuando estábamos en terreno muy batido él se agachó para atarse despacio las botas. Yo iba con miedo pero él y todos los demás no lo tenían. Recuerdo un pin de avance en que para dormir encontré un lugar que me pareció excelente el mejor que el de mis compañeros pero a la madrugada me despertaron balas que silbaban y es que me encontraba en un lugar batido por el fuego lo que los demás habían sospechado. Después de escaramuzas no demasiado peligrosas hay que decirlo llegamos a Barcelona el día siguiente de la entrada de las tropas nacionales. Fue la primera vez que visité esa gran ciudad. Detalle pequeño no olvidaré nunca un baquedillo banchoas en el Cachofa pan pequeño redondo que tomé en un puesto en la esquina de la Rambla de Caraletas en la Plaza de España. Estuvimos poco tiempo y seguimos hacia la frontera en marchas muy largas. Recuerdo el paso por Santa Coloma de Farnes y Sanceloni. Al principio no estaba acostumbrado a andar con más de 30 kilos de peso fusil, bombas de mano mochila, mantas, etc. Pero fui acostumbrándome y en la última jornada de más de 40 kilómetros hasta la frontera de la Junquera llegué el primero de todos. Había encontrado el ritmo necesario. Al pasar por la carretera cerca del fuerte de Figueras había muchas explosiones. Fue inolvidable la situación de un ejército en derrota. Cadáveres en las cunetas máquinas de escribir abandonadas fusiles en el suelo. Una experiencia que siempre recordaré. Con 17 años fui casi testigo de uno de los grandes grambas de la Guerra Española. Había acabado la guerra en Cataluña y de la frontera volvimos a un cuartel de San Andrés en Barcelona. Siguen luego otras peripecias y termina diciendo que el 29 de marzo poco antes del 1 de abril estaba enfermo y en Medina del Campo abandonó el tren por la ventanilla y volvió a ser prófugo solo dos días que duró el resto de la guerra. Yo me he permitido leerles esto en primera persona porque hay veces que cuando se leen las cosas relatadas por otro han perdido el espíritu y el alma de lo que fueron. Y esa fue una de las vivencias de algunos de los muchos de estos hombres que aparecen en las fotografías magníficas y en las cartas extraordinarias que componen este libro bellamente editado por la esfera de los libros. Gracias a la paciencia inacabable de Víctor Sierra y al trabajo también inagotable mañana, tarde y noche. Yo no sé a los pacientes cuando los ves de Pablo Larraz pero que la verdad la conjugación que ha conseguido se extraordinaria. Las guerras son siempre terribles. Las guerras son siempre terribles. A nosotros los que somos católicos y españoles nos cabe el honor de saber que realmente ha sido en España en la famosa escuela de Salamanca donde se ha depurado auténticamente una visión crítica de la guerra con esas tanto Francisco Suárez como Francisco de Vitoria la guerra justa cuando una guerra puede iniciarse justamente como es justa en su desarrollo y como tiene que ser conducida en la victoria. Yo no creo que haya dentro del mundo intelectual nadie que sabiendo cuáles han sido las circunstancias en las que ha vivido su país haya tenido una visión moral para sí mismo someterse a reglas en las circunstancias más extraordinarias. Este libro yo no quiero ya cansarles más saben ustedes que he estado en las presentaciones unas son más divertidas y otras menos esta espero que sea lo suficientemente interesante como para que no puedan abandonar ustedes la sala hasta que termine y nos podamos destralar al piso de arriba donde habrá una pequeña copa de vino para comentar todas las incidencias de lo que ha pasado aquí esta tarde pero en cualquier caso lo que sí les digo antemano y les repetiré después es que no se olviden de comprar el libro al salir por favor bueno muchas gracias y doy la palabra ahora al gran pintor de batallas a gusto para el alma hola buenas noches a ver yo con el libro en teoría de Pablo y de Víctor no he participado pero me gusta mucho el tema y cuando me enteré que había un vasco un navarro y no había un catalán yo dije yo tengo que estar también ¿por qué? porque mi familia son dos tradicionalistas desde la primera guerra segunda, tercera y la cuarta entonces no podía faltar el catalán entonces y aparte que me gusta mucho el trabajo de de pintor y de Pablo desde el punto de vista artístico y cuando veo estas fotografías que tuve la suerte del libro mucho antes si lo veis cada fotografía y analicéis el contenido de la fotografía es más que una fotografía ves las caras ves los gestos ves las posturas cada fotografía es una obra de arte porque te evoca otros tiempos yo todo lo que veo en estas fotografías lo he oído de mis abuelos lo he oído de mis familiares me han contado las guerras y las veo y me trasladan a mis orígenes a mi familia pues a mí me pasa como a Luis me emocionan estas cosas cuando veo estas fotografías pues es parte de mi pasado de mi familia las cosas que me contaban cuando veo la boina pues me emociona que voy a contaros que no sepáis vosotros pero de verdad que estos son aquellos libros que te levantan la mora además con el tema de la memoria histórica que tanto tanto hablan parece que no hemos existido parece que no hicimos nada ya sé que el tercio de la cara y todos son muy buenos pero no olvidemos que el tercio de nuestro señor de Montserrat tela tela cuidado cuidado que se realizó varias veces pero por ejemplo algo tan bonito como esto que ahora mismo pues pasa Montserrat y parece que no hemos estado que no existimos que no hicimos nada entonces son aquellas cosas estos libros son los que te levantan la moral los que me ayudan a seguir con mi trabajo aunque no soy fotógrafo soy pintor pero estas imágenes me evocan y ahora me ha picado y entonces yo ahora voy otra vez a la carga con el tema carlista o sea voy a pintar otra vez una tangada de temas carlistas porque me ha picado sin que salga de aquí y yo ya tengo casi colocado uno de la gran peña a un zumalacarrigui o sea lo tengo ya casi casi colocado y este va a ser mi éxito aquí en Madrid colocar a un zumalacarrigui en la gran peña entonces pero por eso digo estos son aquellos libros de verdad que hay que difundir y hay que moverlos y que la gente los vea y los analice y que no vean el contexto de la guerra civil que vean a nombres que lucharon por unas creencias como los otros que también eran lícitos tenían sus creencias pero estos son los nuestros y hay que enseñarlos y explicarles a nuestros hijos porque yo este libro se lo voy a explicar a mi hijo mira estos son tus abuelos estos son tus bisabuelos estos hicieron esto y esto y esto que no olvidemos nunca de dónde vivimos y quiénes eran este es el gran esfuerzo de Pablo de nuestro amigo Luis de Víctor que Víctor ya hablaremos luego tengo una cosa que tengo y nada oye aquí el verdadero protagonista es Pablo que es el que se ha trabajado todo esto y que Víctor tendrías que decir algunas palabras también tú yo vengo aquí a veros y a escucharos pues muchísimas gracias de verdad y de verdad que este libro vale muchísimo la pena gracias bueno Luis Augusto me habéis dejado abrumado con vuestras palabras y supongo que a Víctor también buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes por su presencia en particular a las personas aquí presentes que venidas desde tierras lejanas como Navarra o Vizcaya han acudido a acompañarnos en la presentación de este libro fruto de dos intensos años de elaboración y varios más de trabajo de campo buceando junto a mi compañero querido e inseparable Víctor entre viejos álbumes de rollos fotos en negativo cartas diarios de guerra de hace nada menos que 80 años en primer lugar y antes de entrar en materia consideramos de justicia recalcar nuestro agradecimiento a las personas y entidades sin cuya ayuda y colaboración difícilmente este libro hubiera visto la luz en primer lugar y por proximidad queremos dar las gracias una vez más por su apoyo y generosa colaboración a la fundación Ignacio Larramendi a su patronato y en especial a Luis Hernando de Larramendi y Luis González Llano cuyo empeño ha sido fundamental durante todo este tiempo también a Patricia Ojoez por su trabajo y dedicación asimismo queremos agradecer a la esfera de los libros a Imelda Navajo Félix Gil y Alberto Fernández su apuesta decidida por este proyecto y su profesionalidad y buen hacer en lograr esta soberbia edición también queremos destacar que es un honor para nosotros contar hoy con la presencia y las palabras de Augusto Ferrer Dalmau el pintor de batallas quien mejor que él que con su arte y sensibilidad ha sabido recoger para la historia algunas de las mayores epopeyas bélicas de España a través de los siglos plasmando en el lienzo el rostro y también el alma del soldado para presentar un libro dedicado a otros artistas en este caso de la fotografía inmersos en el drama de la guerra debemos también reconocer a nuestro admirado profesor Stanley Payne su disposición a escribir el prólogo lo cual supone un privilegio mostramos nuestra gratitud a la Fundación Popular de Estudios Vascos en especial a Carlos Olazabal al haber puesto a nuestra disposición sus fondos gráficos y documentales así como por su ayuda en la digitalización de los álbumes pero sobre todo queremos manifestar infinito agradecimiento a los descendientes de nuestros protagonistas las familias las familias las familias Ardanaz Castañaza Torre Gelbenzu Raguán Jaurrieta Valestena y especialmente a los hijos de Sebastián Taberna al habernos permitido acceder de forma generosa y desinteresada a sus archivos recuerdos y álbumes familiares en el caso de este último debemos resaltar nuestra particular gratitud a María Eugenia Taberna Belzunce por las muchas horas que ha dedicado a reproducir y catalogar el impresionante fondo fotográfico de su padre las interminables tardes dedicadas a bucear con su ayuda entre cientos de negativos tratando de identificar rostros lugares y episodios han supuesto algunos de los momentos más gratificantes y emocionantes de la investigación por último queremos también agradecer a María Rosa Figueroa viuda del periodista Javier María Pascual el haber puesto a nuestra disposición la colección de cartas que varios requetes de la Merindad de Sangüesa muertos en el transcurso de la contienda escribieron a sus familias y que el que fuera director del pensamiento navarro recopiló en los años 60 también a Víctor Manuel Arbeloa por darnos acceso generosamente a la entreñable conjunto epistolar que su padre el requeté de Mañero Mateo Arbeloa dirigió desde el frente a su esposa antes de morir todas estas cartas junto a nuestra propia recopilación epistolar han sido esenciales de esencial importancia a la hora de poder recrear las vivencias y el mundo interior de aquellos voluntarios que aparecen en las imágenes a todos ellos a estas familias y a todas las personas que de una u otra forma nos han ayudado muchas gracias salieron a la guerra como simples requetes voluntarios la vivieron en primera línea de combate padeciendo en carne propia sus horrores y sufrimientos todos ellos tenían algo más en común la afición por una disciplina artística todavía incipiente y sobre todo una lúcida inquietud juvenil que les indujo a llevar consigo a la guerra su máquina fotográfica su cámara en el Makuto no pretendieron hacerse famosos con sus fotografías publicar en las grandes revistas gráficas del momento ni formar parte del engranaje de la propaganda gráfica oficial buscaron simplemente recoger para la historia a través del objetivo de su cámara desde las mismas entrañas de la guerra aquello que estaba acondeciendo ante sus ojos sus estilos formación técnica y manera de hacer fotografía fueron muy diferentes a veces diametralmente opuesta también los frentes lugares y circunstancias en las que actuaron pero si algo unió la producción fotográfica de Sebastián Taberna Nicolás Ardanaz Martín Gastañaza Torre José González de Heredia Julio Gelbenzu Germán Raghuán y podíamos decir que también de la margarita visitadora de frentes Lola Valestena fue esa doble condición de combatientes y fotógrafos Sebastián Taberna y Nicolás Ardanaz partieron juntos de Pamplona el 19 de julio de 1936 como voluntarios en el Tercio del Rey con sus cámaras de 35 milímetros una Leica y una Roleiflex ambos recogieron durante los meses siguientes magníficas imágenes del día a día en las sagrentes exposiciones de Somosierra y Navafría donde plasmaron de forma fideligna la realidad de unos voluntarios escasamente armados y pertrechados que además de al enemigo tuvieron que enfrentarse al frío el hambre y la añoranza de los suyos fieles cada uno de ellos a su técnica y estilo propios captarían también excepcionales fotografías llenas de fuerza e intensidad durante la toma de Sigüenza por las tropas nacionales o la batalla de Guadalajara así como infinidad de escenas cotidianas y de convivencia en el frente y ha estabilizado en torno a Madrid durante sus permisos fijarían también sus objetivos en la vida cotidiana de la retaguardia extraordinarias escenas sobre el particular universo que conformaron los hospitales de guerra la frenética actividad en las fábricas militares o dinámicas imágenes en las que plasmaron el día a día de una población que aún inmersa en la tragedia tratada de subsistir y proseguir sus costumbres por su parte el alabés José González de Heredia más conocido como el Cojo de Hermoa en simbólicas composiciones de estética casi decimonónica e indudable valor etnográfico retrataría a los voluntarios carlistas que durante los primeros meses de contienda y en inferioridad de fuerzas y medios lograron mantener sus precarias posiciones en la línea del frente alabés lindante con Vizcaya los rostros vestimenta e incluso los apellidos de aquellos requetes alaveses y vizcainos evadidos desde la zona republicana sirven para desmitificar y confrontarnos con la realidad tantas veces deformada de un frente en el que combatían al menos tantos vascos a uno como al otro lado de las trincheras del mismo modo el durangués Martín Castañazatorre cubriría con su cámara el periplo del tercio de Begoña por los ásperos frentes de Aragón y Levante en imágenes de impecable factura sobre paisajes desolados Martín logró que aspectos como la humanidad el compañerismo entre combatientes o la cercanía y cordialidad con la población sirvieran de hilo conductor en su fotografía por su parte el navarro Julio Gelbenzu enrolado en el tercio de Montejurra recogería en imágenes cargadas de sobriedad los agrestes combates en torno a poblaciones como Yarzún o Irún durante los primeros días de la contienda así como escenas llenas de crudeza y patetismo de las terribles batallas libradas en Bezcaya durante la ofensiva nacional en la primavera de 1937 el tolosarra Germán Raguán retrataría de forma directa y rigurosa siempre en primera línea la difícil progresión hacia San Sebastián de la llamada columna tutor mixta de requetes navarros y guipuzuanos durante el lluvioso verano y el otoño de 1936 Lola Valestena nuestra mujer fotógrafa chofer y activa miembro de la organización femenina carlista a frentes y hospitales nos muestra a través de su cámara desde los ojos y sensibilidad de una mujer el rostro humano de la guerra sus consecuencias directas sobre la población civil la convivencia entre combatientes y jóvenes voluntarias en los frentes o la abnegada labor de las enfermeras destacadas en los hospitales de sangre junto a las mismas líneas de fuego al hablar sobre la fotografía durante nuestra guerra civil uno toma inmediatamente como referencia las imágenes más célebres de los grandes reporteros gráficos que con las versátiles y novedosas cámaras de 35 milímetros cubrieron el conflicto mayoritariamente desde el lado republicano Capa, Centelles, Santos Lluvero Campúa, Descamps todos ellos reporteros de guerra realizaban incursiones en la primera línea compartiendo con los combatientes durante horas o días los peligros del frente en busca de sus fotografías preferentemente de acción y combate una vez logradas podían regresar a la serenidad de la retaguardia donde contaban con los medios necesarios para su procesado y selección antes de ser enviadas para su publicación en revistas de gran impacto y distribución de esta manera podían mostrar a los lectores una imagen directa de la guerra en la que transitoriamente habían estado inmersos visión por otra parte muchas veces dirigida u orientada hacia intereses propagandísticos o lo que hoy llamaríamos líneas editoriales todo ello influyó para que algunas de sus mejores fotografías hayan pasado a la celebridad hasta convertirse en auténticos iconos de nuestra guerra civil sin embargo analizando la producción de los reporteros de guerra podemos intuir en ocasiones una sutil barrera psicológica entre ellos y los autores cuyas imágenes conforman este libro nuestros protagonistas ofrecen al lector una perspectiva diferente la de alguien inmerso en el conflicto que a través de la fotografía recoge para sí mismo o su círculo más próximo la experiencia de la guerra vivida en primera persona desde la sensibilidad y el particular mundo interior del combatiente con sus cámaras captaron tanto escenas sosegadas y entrañables como acontecimientos excepcionales y cargados de fuerza de los que fueron testigos y a la vez parte activa desde la sensibilidad y el particular muy interior del combatiente perdón sus fotografías transpiran sentimientos y mensajes propios de la psicología del combatiente a veces contrapuestos soledad privaciones añoranza y sufrimiento unas vitalidad juvenil idealismo y entusiasmo en otras ocasiones conceptos sólo capaces de mostrarse ante la cámara de forma espontánea y sin rubor cuando el que está al otro lado del objetivo es alguien con quien se comparte vivencias y destino en la trinchera su interés fotográfico fue muy diverso aunque en muchos casos se centró en realidades cotidianas el rancho momentos de aseo y despioje e infinidad de actividades propias de la vida en primera línea otras veces inmortalizarían dinámicas escenas de diversión y camaradería bromas juegos canciones y hasta bailes en fiestas improvisadas en el mismo frente de batalla también momentos de intimidad escribir o recibir cartas de los seres queridos la lectura de periódicos con noticias de la retaguardia o largas guardias nocturnas que incitaban a la reflexión no faltan imágenes reales de combate en las que nuestros fotógrafos consideraron por unos momentos más importante empuñar la cámara que el fusil para ejercer de cronistas y reporteros escenas en la misma línea de fuego llenas de fuerza y autenticidad asequibles únicamente a los ojos de quienes tomaban parte activa en la batalla ciertamente la guerra los hizo madurar deprisa como fotógrafos convivieron con la tragedia formaba parte de su paisaje diario las víctimas que aparecen en sus imágenes no fueron soldados desconocidos los rostros de los heridos y los caídos tenían nombre y una historia detrás que nuestros protagonistas conocían bien a veces como comprobará el lector historias tan cercanas como la del amigo o el hermano su vínculo con la muerte era estrecho llama la atención dentro de su producción la escasez de imágenes de cadáveres de combatientes republicanos y cuando las hay su factura desprende un respeto silencioso el mismo respeto y semblante serio con el que en sus imágenes los soldados observaban los cuerpos inertes del enemigo sabedores quizá de que también ellos pueden acabar al día siguiente cubiertos por la misma tierra tampoco en sus fotografías los prisioneros aparecerán retratados cual curiosidades o trofeos que mostrara la propaganda sus rostros sobrios temerosos y exhaustos encarnan la imagen misma de la derrota en el escenario de una guerra la apertura a lo trascendente se mostraba sin rubor y más en las unidades de combatientes carlistas donde la defensa de la fe había sido un pilar esencial en su motivación para salir a los frentes también la religiosidad fue objeto de atención predilecta para nuestros fotógrafos misas de campaña y escenas litúrgicas momentos de oración en la intimidad guardias junto a cruceros o retratos de voluntarios con profusa simbología religiosa prendida de su pecho otro de sus mayores méritos sin duda fue el haber logrado aquella producción gráfica desde el mismo corazón del conflicto sin apedas medios materiales ni ayudas externas cabe destacar en este sentido el caso de Sebastián Taberna que algo inaudito en nuestra guerra civil él mismo en ocasiones en la misma línea del frente logró realizar sus propios revelados e incluso la impresión de copias con notable maestría y perfección técnica por cierto detrás de cada fotografía hubo una historia algunas veces recogida y anotada otras muchas diluida definitivamente en el olvido tras la desaparición de los últimos testigos por esta razón hemos procurado acompañar las imágenes con fragmentos de cartas y diarios de guerra en un intento por contextualizarlas o al menos de recrear el entorno histórico y emocional que la rodeó textos todos ellos que fueron escritos desde la privacidad y una perspectiva íntima a veces usada por el propio combatiente como medio de desahogo ellos nos acercan junto a las fotografías a una visión del conflicto desde sus mismas entrañas real y discreta sincera directa poniendo de manifiesto y sin tapujos las virtudes miserias y contradicciones humanas de la guerra hoy en la era de la imagen se nos hace difícil entender que hace 80 años la fotografía fuera un recurso escaso percibido en los frentes de combate como algo excepcional a veces para los supervivientes el único vestigio tangible de una existencia un medio exclusivo para evocar un rostro desaparecido y tratar de mantenerlo fresco en el recuerdo quizá acostumbrados en nuestro tiempo a observar las fotografías bélicas como si se trataran de una recreación lejana y borrosa nos cuesta entender que aquello sucedió y fue real no hace tanto sus protagonistas tuvieron nombre y apellidos en muchos casos los hemos conocido a través de la imagen hoy podemos acceder a veces con nitidez descarnada a instantes congelados de una realidad que nos cuestiona la fotografía bélica tiene un particular poder de convicción capaz de provocar sentimientos también de lograr influir poderosamente en la construcción del relato de un acontecimiento histórico y de su lectura a posteriori lo cual puede estar sujeto a sutiles manipulaciones en una cultura visual como la nuestra tanto la fotografía como las películas documentales tienen la potestad de ser asumidas como veredictos indiscutibles a la hora de juzgar un suceso histórico de constituir verdaderas actas notariales de lo que sucedió a diferencia muchas veces de los textos la imagen es capaz de mantener intacta con el paso de los años toda su fuerza y transmitirnos la inmediatez del drama como si aquello hubiera sucedido ayer mismo también de interpelarnos y hacernos intuir lo que pudieron pensar y sentir aquellos rostros congelados en el tiempo en definitiva de admitir y considerar a aquellos hombres y mujeres como parte de nuestra historia y nuestro pasado para terminar compartiré con ustedes unos recuerdos de infancia que precisamente me han hecho reflexionar estos días sobre el valor de las imágenes que recoge este libro el tío Andrés guardaba sus fotografías de guerra en una vieja caja de madera de puros farias las conservaba en un cajón de su escritorio de persiana junto al diario de guerra y las cartas que escribió a su madre mientras fue capellán de la tercera compañía del tercio de Navarra lo recuerdo algunas tardes sentado en su sellón fumando tabaco negro y estudiando una a una sus fotografías de aquel tiempo mientras lo hacía le escuchaba susurrar nombres intercalados entre oraciones mientras con la mirada ensimismada repasaba figuras borrosas en la más ajada había notadas cruces sobre algunos rostros un día en la intimidad me confesó su secreto vi morir a estos chicos algunos les asistí en sus últimos momentos en el reverso de la fotografía una misa de campaña que según el tío pudo ser la que se celebró más cerca de las líneas enemigas durante toda la guerra todavía hoy se puede leer escrito a lápiz junto a los nombres de los caídos un lugar y una fecha acondia monte calamúa posición número 2 noviembre de 1936 el pasado sábado junto a víctor me atreví a acudir por primera vez en mi vida a aquel mismo sitio celebre en la crónica militar de la contienda porque durante siete meses únicamente 60 metros separaron las trincheras nacionales de las republicanas unas zanjas en la tierra aún hoy recuerdan como cicatrices de la historia las posiciones de unos y otros hoy la hierba crece mientras las ovejas pastan pacíficamente en aquel mismo lugar donde se sacó aquella fotografía hace hoy 82 años solo un pequeño papel fotográfico es capaz ahora de dar testimonio y hacernos intuir lo que allí sucedió por esas fechas el tío escribió a su madre Calamúa 8 de diciembre de 1936 mi querida madre hoy por primera vez he celebrado la santa misa en la número 2 el altar ha sido el más pobre de mi vida dos estacas metidas entre sacos terreros y una tabla y allí a menos de 100 metros de los rojos Dios ha venido a mis manos en una chocita parecida a Belén pedimos por el chico que murió ayer por todos nosotros también por ellos y para que esto termine pronto con nuestro triunfo ayer de madrugada en la trinchera me desperté bajo la escarcha pensando en ustedes ojalá nunca tengan que contemplar los horrores de esta guerra le quiere su hijo Andrés muchas gracias aplausos bueno no sé si se escucha Pablo ha puesto la nota no solo de sentimiento porque el sentimiento realmente con esta carta aunque termina su presentación es extraordinario sino también una detallada y minuciosa explicación del origen y de la manera en la que se ha gestado y realizado esta obra que no debe faltar en ningún lado que yo les animo no solo a que la tengan sino que la difundan a que la divulguen a que entre sus conocidos la hagan presente porque es parte de esa verdad que nosotros queremos la verdad serán libres decía el evangelio estaba en el frontispicio del colegio del Pilar al que yo iba de niño pero bueno solo quiero para terminar decirles que la fundación Ignacio Laramente a la que represento tiene entre sus objetivos la promoción de estudios sobre la influencia histórica de la acción del carlismo en la sociedad española no es una visión partidista es una visión histórica pero realmente pocas ocasiones son más comprensivas del objeto y del destino y del designio que puso mi padre cuando creó la fundación y estableció ese objetivo que el libro que hoy tenemos entre nuestras manos que es de alguna manera secuela no secuela porque no tiene nada que ver pero continuación de aquel otro que se presentó también hace seis años en esta misma sala requetes de las trincheras al olvido que han sido para mí la contribución mejor que Víctor Sierra Pablo Larraz y nuestra podesta aportación han hecho a una parte de la historia que estaría olvidada cuando no absolutamente tachada de los libros de historia con esa estupenda manera en la que nos advierte George Orwell que los totalitarismos tienen de destruir la verdad porque si ustedes lo recuerdan Winston Smith el personaje de 1984 trabajaba en el ministerio de la verdad cuya misión era borrar de los periódicos aquellas cosas que se decía que no habían ocurrido bueno nosotros tenemos la fortuna de que este libro va a permitir que se sepa lo que ocurrió pero que se sepa no solamente con el testimonio gráfico sino que se sepa con el testimonio personal anímico de las cartas que en él se contienen y el hilo narrativo que lo conduce muchas gracias a todos ustedes ya saben que el libro está a la venta ahí en la salida y que arriba de esta sala se ofrece una copa de vino para que podamos todos hablar del libro de las fotografías que más le han impresionado y agradecer también a todas las familias de los fotógrafos el acto generoso de su decisión de permitir que se publicaran muchas gracias a todos que se distribución y también a todos los vitwd Gracias. 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 Gracias.